esto me preguntan todo el tiempo sí que es que recomiende micrófonos para grabar guitarra eléctrica así y hay un montón que son recomendables si vos te fijas en mi canal de youtube va a saber que tengo dos millones de vídeos probando diferentes micrófonos para grabar guitarra con lo cual la cantidad de micrófonos que probé hay algunos que no hice demo ni siquiera no porque no me ese momento no hacía tantos demos y hoy en día no consigo de nuevo esos micrófonos entonces no los puedo hacer pero bueno la cantidad de micrófonos con las cuales hice demos para comparar al momento de grabar guitarra eléctrica son muchísimos cuántos hay que me gustan muchísimos para diferentes situaciones algunos otros para otras situaciones todo siempre depende ahora hay una pregunta clave que me suelen hacer que eso ok vos probaste 200 micrófonos no podés tomar una caja con 200 no yo siempre digo lo mismo mira suele usar de dos a tres micrófonos puede usar cuatro si alguna vez de cuatro micrófonos para tomar una caja 4 x 12 pero generalmente no uso más de tres y si puedo uso dos y listo entonces generalmente tengo mis micrófonos favoritos que son los que uso todo el tiempo pero obvio cuando estás hablando de usar dos micrófonos estás hablando de dos preamplificadores dos cables buenos los dos micrófonos son buenos con lo cual es mucha plata tenés que gastar muchísimo para hacer esto que hago yo entonces mucha gente me dice bueno vamos a simplificar en vez de preamplificadores externos tengo los preamplificadores de mi placa que pueden llegar a ser muy buenos por ejemplo si tenés una audient vas a tener muy buenos preamplificadores y me dicen qué micrófono uso decime uno solo que me compre un micrófono solo yo quiero grabar guitarra eléctrica y quiero un micrófono que me dé el mejor resultado que es y cuando tengo que recomendar un micrófono solo la respuesta es súper simple aprovecho cambio de cámara y te lo muestro no me van a ver lo mejor a mí pero así me vas a ver pero no importa vas a ver bien el producto lo que recomiendo es esto que podés ver acá estoy usando esta cámara porque hace mucho un foco mucho más fácil sí entonces ahí tenés este es el son tronics halo como me cuesta mirar esta cámara en vez de la otra que es la que tendría que mirar ahí pero no importa son tronics halo si ahora te lo voy a mostrar dejame que abro la caja viene en esta caja es una caja nada más viene con software gratis etcétera pero este es el micrófono que yo recomiendo 100% es lo mejor que hay para grabar guitarra si abrimos caja sacamos el micrófono y mira lo que es esta belleza si parece un micrófono esos vintage que se solían usar en los 60 o antes para grabar bueno ahí te lo voy dando vuelta por ahí tengo mirar la pantalla para saber lo que estoy haciendo muchachos por eso no miro la cámara esta es la parte de atrás así que no toma nada esto es un micrófono cardioide es decir completamente direccional toma del lado de adelante que es fácil de reconocer que es el lado color plateado esto que tenés acá donde tenés la marca y el modelo del micrófono es donde se enchufa ahí podés ver el cable xlr no tiene ninguna ciencia y esta parte que viene acá atrás y ahí te lo muestro mejor es la parte que vas a conectar al pie de micrófono obviamente esto lo aflojas si espérame que agarro acá y se mueve con lo cual posicionas como vos querés el micrófono de manera súper pero súper cómoda esto ves que esto es toda la cápsula del micrófono está acá si y viene suspendida que es esto está suspendida para qué porque es como que tiene un shock mount si bien es un micrófono dinámico y eso lo hace menos sensible a las vibraciones todos los micrófonos son sensibles a las vibraciones con lo cual este dinámico como una cosa medio exclusiva en el mundo o única viene suspendido ya con lo cual tenés menos vibraciones esto para mí es el mejor micrófono que existe al momento de grabar guitarras eléctricas entonces te lo quería mostrar punto número uno porque me suelen preguntar cuál es el micrófono que yo recomiendo si tengo a recomendar uno solo que es el son tronix halo acá lo puedes ver y además te lo muestro porque porque tengo uno de estos a la venta y yo decía pero si es el mejor micrófono porque lo vendes porque tengo un montón de estos entonces hay uno que no estoy usando lo tengo a la de hecho es el que les estoy mostrando acá así que es el halo que no estoy usando esto por si les llega a interesar el mejor micrófono que es el que uso yo para grabar cuando tengo que usar muchas veces un micrófono solo porque hago un demo rápido y pongo un micrófono solo es un halo si esto es lo mejor que existe al momento de grabar guitarras eléctricas no te lo puedes perder si te interesa tener lo mejor de lo mejor es este si el halo